En Criterios, somos un equipo de comunicación comprometidos con la cultura y la verdad. Siempre traemos a excelentes panelistas para analizar las situaciones sociopolíticas y visibilizar a actores y temas de interés. En Enero, estaremos en Ticavisión, el canal joven de Costa Rica, para así poder llegar a la población de dos países vecinos. Acompaña nuestra programación ahora por medio de Ticavisión y la plataforma de medios Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de la revista Caribe. Ahora en tu segmento del talento del Caribe, vamos a presentar al joven Bruce Gard. Bruce es originario de San José, Costa Rica. Actualmente radica en Bluefield, en la región autónoma de la costa Caribe Sur de Nicaragua. Bruce es un joven de 25 años de edad, amante del suoka, reggae, el calypso, el reggae beats. Para este año, Bruce está trabajando en un posible álbum musical, de preferencia con ritmo caribeño. También Bruce inició por allá por el año 2011, cantando con un cuarteto de música a cappella. Les vamos a dejar con el segmento talento del Caribe, con nuestro Bruce Gard y su tema musical I Won't Give Up. When I look into your eyes, It's like watching the night skies Or a beautiful sunlight There's so much the hope Just like them old stars We'll see that you've come so far To be right where you are How old is your soul And I won't give up And I won't give up On us Even if the skies Get rough I'm giving you all My love I'm still looking up And when you're needing your space And when you're needing your space And you're so navigating I'll be here patiently waiting To see what hurts you find To see what hurts you find I don't want to see what hurts you find I don't want to be someone who walks away so easily I'm here to stay and make a difference that I can make I don't want to be here to stay I don't want to see what hurts you find I don't want to see what hurts you find Yeah we got a lot at stake And in the end A single friend This you didn't do for us The world would even break We'd even burn We had to learn How to bend Without the world Caving in I had to learn What I've got And what I'm not And who I am I'm only God On us Even if the skies Get rough I'm giving you all My love God knows you're in there Oh, I won't give up On us I won't give up I won't give up How easy is our life What's mine is yours And yours mine And hardly do we ever We will fight We'd rather be kind I won't give up On us Even if the skies Get rough I'm giving you all My love God knows you're in there I won't give up On us Even if the skies Get rough I'm giving you all My love Lady, you're worth it I won't give up I won't give up No, I won't give up No, I won't give up In Criterios Somos un equipo de comunicación comprometidos con la cultura y la verdad Siempre traemos a excelentes panelistas para analizar las situaciones sociopolíticas y visibilizar a actores y temas de interés En enero estaremos en Ticavisión, el canal joven de Costa Rica, para así poder llegar a la población de dos países vecinos Acompaña nuestra programación Acompaña nuestra programación ahora por medio de Ticavisión y la plataforma de medios criterios Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más Hoy estamos en el programa número 19 de la revista Caribe Estamos teniendo, como la vez pasada les dije, un vuelco casi de 160 grados, 180 grados Para compartirles ahora una estrategia nueva del programa Porque ahora estamos saliendo en diferido a través de Ticavisión Eso hace que nosotros tengamos una mayor responsabilidad, un mayor compromiso con la audiencia Porque vamos a llegar a dos tipos de audiencia un tanto distinta Entonces estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para que esta cuestión pueda encaminar en el tema de la televisora Estamos en el programa número 19 de la revista Caribe Como les decía, hoy es viernes 21 de enero del año 2022 Y en el contexto de los derechos humanos y en el contexto de los pueblos indígenas y comunidades étnicas Hoy vamos a abordar una temática muy particular, muy consensuada Sobre lo que es la cultura, perdón, sobre lo que es Hoy vamos a abordar la temática de lo que es la consulta previa, libre e informada Para este particular, el día de hoy vamos a tener a dos panelistas Que nos van a brindar información verídica, información del territorio, de las vivencias De lo que sucede a nivel de la región Vamos a contar con una entrevista breve con la profesora Nora Neuval Crisanto ¿Quién es mi Nora? Mi Nora Neuval es coordinadora del gobierno comunal cruel de Bluefield También miembro de la Alianza de Pueblos Indígenas y Comunidades Afrodescendientes de Nicaragua APIAN por su sigla y también por muchos años lleva una larga trayectoria en defensa de los derechos humanos También tenemos con nosotros a la doctora Dolin Miller Que en su momento fue catedrática de la Universidad Vicuc Es una universidad comunitaria ubicada en Bluefields en la costa Caribe Sur También en su momento fue miembro de la CONADETI Que la CONADETI en aquellos tiempos o auge de benevolencia Cuando las cosas más o menos marchaban en causada Era la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación Digo era porque ahora ya ni sé entre tantos cambios Si existe, si tienen su función idónea o para lo que fue creada Con tantos cambios realmente que atentan contra nuestras comunidades y pueblos Ya no se sabe uno pues en qué Y también es actualmente miembro del gobierno comunal rural Y por supuesto defensora por muchos años de los derechos humanos Activista y defensora de la comunidad afrodescendiente Bienvenida a Miss Dolin Miller Me gustaría darle las palabras para expresar Darle en principio la bienvenida, calurosa Siempre es bueno tener a alguien de nuestros territorios con nosotros Compartiendo esas vivencias que debido a las circunstancias Nos hemos visto a través de unas pantallas A través de cosas que nos se han reinventado a través de la tecnología Pero que nos hacen acercarnos siempre a nuestra gente Bienvenida a Miss Dolin Sí, muchísimas gracias Keila por esta oportunidad que me brinda Para participar en tu programa que ha crecido Y siempre digo, mira, yo felicito por todo el esfuerzo Esta iniciativa de la comunicación para abordar temas de casa Estando fuera El exilio no es nada fácil Admiro a todas aquellas personas que lo han hecho Y más, ¿verdad? A aquellas que están abriéndose paso Para mantener esa comunicación con casa Muchas gracias Y es un honor para estar con ustedes en esta audiencia Y este programa Que implica para nosotros mucho Agradezco Keila la invitación Y estamos para servirle con el tema Muchísimas gracias Sea usted bienvenida a esta revista Agradecerles a la audiencia de la plataforma de medios criterios También agradecer al resto de páginas Porque nosotros nos enlazamos a un sinnúmero de páginas De revistas, entrevistas Y también medios aliados Que también hacen la transmisión en diferido Y por supuesto ahora a través de Ticavisión Hoy en el tema central Que es la consulta previa Libre o informada Vamos a dejarle una breve entrevista Con la profesora Nora Newell Para que nos responda unas preguntas en concreto Hay unas cositas ahí en particular Que nos interesa saber Como por ejemplo ¿En qué consiste la consulta previa, libre e informada? Hay personas que por primera vez Escuchan estos términos Pero se debe al contexto También nosotros hemos consultado A la profesora Nora Sobre qué dicen las leyes y convenios internacionales Respecto al tema de la consulta previa, libre e informada Y quisiéramos conocer también De la perspectiva y análisis de ella Como conocedora de este tema Que si el gobierno de Nicaragua O los gobiernos regionales Cumplen con esta disposición Que es una normativa internacional Vamos a dejarla a ella Con esta entrevista pequeña Para que nos diga su análisis En el año 2010 Nicaragua aprueba el convenio 169 de la OIT Y se compromete a respetar los derechos a la tierra comunal Sin embargo Aún con la aprobación de este convenio Nicaragua ha aprobado La ley del gran canal En el año 2013 Por lo tanto La consulta libre Previa e informada Es simplemente hacer partícipe De una población Sobre una actividad Que le puede afectar Y cómo Es preguntar Y respetar La opinión de las personas Que pueden ser afectadas Para encontrar De alguna forma Conjunta Acciones que permitan Resolver un problema Un aspecto importante Es la consulta De un proyecto O las acciones Que deben ser Para la población Que puede ser dueña O no Del área Del incidente Por otra parte El hablar De una consulta Previa Estamos hablando De que se debe Considerar Las opiniones De la población Antes de realizar Cualquier acción Por tanto No se puede tomar Por hecho Que puedes pensar Por otra persona La consulta Debe ser libre Porque no puedes O no debes Obligar A ningún pueblo A consentir Sobre un proyecto Con represión O con presión Política O como lo ha sido Por ejemplo El proyecto El gran canal Interoceánico Que mencioné Anteriormente Otro aspecto Que define La consulta Es que debe presentar Toda la información Pertinente Y en la forma Que entienda La población Posible a afectar No es posible Que se diga Que un proyecto Ya sea público O privado Este consultado Por los pueblos O sectores De la población Si no tiene Estos elementos Que bien lo señala El convenio 169 De la OIT Que protege Los derechos De la propiedad Comunal De estos pueblos Las comunidades Indígenas Y afrodescendientes Deben ser consultadas Sobre cualquier Proyecto Que afecte Su territorio Comunal Las cuales Deben ser consultadas A las autoridades Comunales Y territoriales Legítimas El querer Controlar A las autoridades Comunales Permite al gobierno Nacional Excluir El beneficio De la explotación De los recursos Hacia las comunidades Las leyes Internacionales Sobre el tema De la consulta Está bien clara En especial El convenio 169 De la OIT Este convenio El cual Está ratificado Por el gobierno De Nicaragua Desde el 2010 Define derechos Territoriales A pueblos Indígenas Y tribales Y reconoce Quienes son dueños De la tierra Comunal Por lo tanto Todo pueblo Con territorio Y propiedad Comunal Debe ser consultada Si existe Algún interés Sobre sus tierras La legislación Internacional Prioriza El derecho Colectivo De los pueblos A mantener Su hábitat A que el estado Los proteja Y que no Los exploten Ni desalojen De sus tierras Y territorios Nicaragua Tiene además Del convenio 169 Dos leyes De valor Jurídico Que no pueden Ser excluidas En materia De legislación Nacional Aquí menciono La ley De autonomía Y la ley De demarcación Territorial La ley De autonomía Inclusive Precede Al convenio 169 El cual Fue la base Para la demanda Internacional De derechos De los pueblos Indígenas Y tribales En Nicaragua Muy importante Pregunta Sobre el cumplimiento Del gobierno Sobre las normativas De las consultas Libre Previa E informada La respuesta Es un simple No Nicaragua No cumple Con sus propias Leyes Y lo que se observa Es un intento De usurpar La libre Determinación De los pueblos Para decidir Lo que es mejor Para ellos Un ejemplo De esto Es el proyecto El gran canal Otro Es la carretera Recién Construida Bluefields El de Laguna De Perlas Y Cucarajil Observamos Que los proyectos Son necesarios Pero nunca Han sido consultadas El proyecto Del puerto De aguas Profundas Todo sin consultas Libres Previas E informadas Y la pregunta Es ¿A quién Beneficia Cuando el impacto Económico Ha sido brutal Para nuestros pueblos Todo proyecto Puede disfrazarse De ser beneficioso Para la comunidad Por lo tanto Debe revisarse Profundamente Para ver Si los beneficios Son reales En esto Radica La consulta Libra Previa E informada Y debe Crearse Condiciones En donde La consulta Sea a los pueblos Y no a los Usurpadores A como intenta El consejo Regional Del caribe sur Con su manual De consulta A los pueblos De la costa Un gobierno Que es responsable Y respetuoso De los derechos De los pueblos Tomará La consulta Libre Previa E informada Como una herramienta Para mejorar Su servicio Al pueblo Al que se le debe Y también Para esto Se requiere Una estricta Supervisión De organizaciones O organismos Internacionales Para la ejecución De proyectos Considerando Que lamentablemente El gobierno Nacional Ha demostrado Que no respeta Sus propias Leyes Ni Las de Responsabilidad Internacional Como el convenio 169 De la OIT Tal parece Que estas leyes Solo están Siendo utilizadas Para aparentar Cumplimiento De normativas Internacionales En criterios Somos un equipo De comunicación Comprometidos Con la cultura Y la verdad Siempre traemos A excelentes Panelistas Para analizar Las situaciones Sociopolíticas Y visibilizar A actores Y temas De interés En enero Estaremos En Ticavisión El canal Joven De Costa Rica Para así Poder llegar A la población De dos países Vecinos Acompaña Nuestra programación Ahora Por medio De Ticavisión Y la plataforma De medios Criterios Bueno Agradecer Este Esta importante Intervención Mis Dolin Siempre Hay personas Que de pronto Desconocen Muchas cosas Yo me encuentro Con personas Que en temas De derechos humanos Realmente Desconocen Increíble cantidad El tema De derechos humanos No es Que No es una cuestión Únicamente De que Los encarcelados De que Alguna detención Arbitraria De que Cuestiones Que normalmente Vemos en la palestra Pública Pero cuando nosotros Hablamos Sobre derechos De los pueblos Indígenas Que constituyen A nivel mundial Una minoría étnica Una minoría Poblacional Pues hay convenios Y tratados Internacionales Que abogan Por estas minorías Érnicas Y por estos grupos Reducidos Y no Son grupos Reducidos Porque Las circunstancias Así Lo que hicieron Sino porque Así se dio Así se perpetró De parte De Muchos Por así decirlo Que tuvieron Una administración Política Que encauzó Que las cosas Se dieron así En aquellos tiempos Antes de la Anexión de Nicaragua Tuvimos una Guerra Cruenta Para que los pueblos Fueran anexados Esos son hechos Que hacen que De alguna manera Los pueblos Queden reducidos Este De acuerdo A la A la A la Declaración De las Naciones Unidas Sobre los derechos De los pueblos Indígenas Y tribales Que también está Lo que es La consulta Previa Libre Informada También dentro De lo que es La El convenio 169 De la OIT Nos habla muchísimo Como lo decía La profesora Nora Sobre Sobre lo que es O en lo que consiste Es el mecanismo Democrático De adopción De decisiones Para los pueblos Indígenas En ese particular Me gustaría saber Cuáles son Las consideraciones Suya Misdolín Referente A este A este A este Convenio Como tal Dentro de la Perspectiva De los pueblos Indígenas Como este Convenio Beneficia A los pueblos Indígenas Adelante Doctora Adolín Nuevamente Gracias Keila Y es una Pregunta Muy importante Porque Lo primero Es conocer El derecho ¿Cuáles son Tus derechos Para poder Actuar Sobre esos Derechos Y mientras En tanto Tú no Conoces Tu derecho Entonces Lógicamente No vas a Saber Hacia Dónde Apuntar Esa Demanda Por lo tanto Cuando se Aprueba El convenio 169 De la OIT En Nicaragua Un mayo 2010 La población Especialmente Indígena Y tribal Que en todo Caso Nicaragua Define Que la población Tribal Son Afroescendientes Y esos Afrodescendientes Son los Creoles Y los Garífonas Y por lo tanto Ya Nicaragua Delimita El concepto Tribal Que no es Solamente Vista Desde un Concepto De tribus Que están En el África Sino También En un Contexto Más Amplio De la Diáspora Y de los Afrodescendientes Donde Siera Que estén Ubicados Pero ¿Qué pasa Con esa Información Cuando no Llega A la Población Para que Pueda Tener Conocimiento Sobre Derechos Y Conocimiento De cómo Demandar Esos Derechos Y ahí Nos hemos Estancado En la Falta De Conocimiento De nuestros Derechos En el Contexto De la Ley Pero También Podemos Ir Un Poquito Más Atrás En el Caso Nuestro De las Regiones Autónomas Que Tú Sabes Que Tenemos Una Ley De Autonomía Y Ese Estatuto Que Se Aprobe En 1987 Se Basa En Otros Derechos Que Están Dentro De La Escala De Lo Que define Las Naciones Unidas De Primera Generación Segunda Y Hasta De Tercera Generación Es decir Que Las Naciones Unidas Se Crean Para Abordar Temas De Derechos Explotación Laboral En La Explotación Verdad De Aquellas Jornadas Que Eran Demasiadas Largas Inclusive De Niños Que Estaban Enfocados En La Explotación De Sus Capacidades Para Pues Actividades Económicas Inclusive En Área De Alto Riesgo Y Vulnerable Entonces Nos Encontramos Nosotros A nivel De Nicaragua Me Quiero Enfocar Un Poco Ahí Porque No Puedo Hablar De Otros País De Que Nicaragua Conoce Que Hay Una Legislación Nacional Internacional El Convenio 169 Si Nosotros Lo Podemos Leer Que Es Una Combinación De Dos Leyes Importantes Para Nosotros En La Costa La Ley De Autonomía Que Aplica Derechos Ancestrales Basado En El Uso Y Costumbre De Los Derechos Consuetudinarios Y También La Ley De Demarcación Territorial Que Enfoca Hacia Un Proceso De Derecho Colectivo Hacia La Tierra Y La Protección De Esos Recursos Y Por Lo Tanto Ante Esa Falta De Conocimiento Muchas Veces Pasan Desapercibidos Las Violaciones Y Cuando Ya La Población Reacciona Para Demandar Esos Derechos Pues Lógicamente El Daño Ya Está Hecho Hay Gente Que Tiene Buena Fe Pero Que Los Resultados De Pronto No Apropiada Que Es una Manera Apropiada Para El Tema De Derechos Humanos De Los Pueblos Indígenas Y Comunidades étnicas Bueno Kaila Y Muchas Gracias Nuevamente En Primer Lugar De Buena Fe Que La Consulta Debe De Llevarse Hacia La Población Con La Intención De Poder Hacer Que Haya Una Participación Consciente De Los Efectos Que Pueda Tener Positivo Negativo De Una Actividad O Un Proyecto X En Un Área En Donde La Población Vive Y Esto No Tiene Que Ser Solamente Para La Población Indígena Sino También La Población Indígena Que Puede Ser Afectada Por Un Proyecto Del Gobierno Que Va A Afectar Su Forma De Vida Y Por Lo Tiene Que Ser Consultada Porque En Algún Momento La Debe Conllevar A Una Restitución De Derecho Una Reparación Por Lo Tanto De Buena Fe Significa Que No Van A Venir Con Cuentos A Decir Que El Proyecto Está Está Bonito Y Que Al Final Cuando Te Das Cuenta Que Es Un Proyecto Que Es De Desastre Ecológico Donde Afecta La Forma De Vida Pero Fundamentalmente Afecta La Sobrevivencia Alimentaria De La población Porque De Eso Se Trata Y El Por Qué El Convenio 169 Es Tan Importante Cuando Aborda De Que La Consulta Previa Libre E Informada Es De Que Que Entre Todos Se Busque Alternativas Y Soluciones Pero Qué Es Lo Que Encontramos Verdad Apropiada Que Significa Para El Convenio 169 De Ser Apropiada Que Tiene Que Bajarse Al Nivel Y Al Lenguaje Que Entiende La Población Porque No Es Posible Que Llega Un Ingeniero O Un Técnico Con Unas Palabras Así De Largas Y Que La Población Los Queda Viendo Y Porque El Ingeniero O Porque El Fulanito Entonces Dicen Que Si Por La Humildad Entonces Nos Encontramos De Que Al Traducir La Palabra Tan Grande Significa Que Te Van A Mover De Donde Vivis O Que El Pozo Donde Vas A Tomar Agua Pues Ya Van A Tener Que Cláusular Porque Va A Pasar La Calle Entonces Apropiada Significa Que Pero Para Nuestro Caso Que También Tiene Que Ser En El Idioma Nuestro Que Significa Porque El Castellano Es Un Idioma Universal Es El Idioma Nacional Pero Hay Algunas Palabras O Formas De Decir Las Cosas Que La Población Mayoritaria No Le Entiende Inclusive La Población Que Su Lengua Materna Es Castellano Pero Su Nivel Necesita Que Uno Pueda Bajarlo Al Nivel Explicárselo Hasta Cuando Entiendan Que Significa La Afectación O La Incidencia De Un Proyecto En Su Área Pero También Hay Otra Cosa Que Y Si Me Permite Solamente Abordarlo En La Ley De Demarcación Territorial La Ley De Demarcación Territorial El Artículo Creo Que Del 15 16 17 Dice De Que Cuando Hay Un Proyecto En La Comunidad No Está Como Que Muy Entendida Se Deberá Iniciar Un Proceso De Negociación Y Es Una Palabra Que Para Mí La Negociación Con La Comunidad No Vas A Decirle Ese Proyecto Te Va A Traer Millones Pero Al Traducirse Es Más Pobreza Millones Para Alguno Pero Pobreza Para Otro Y Por Lo Tanto Cuando Abordamos El Tema Tenemos Que Saber Que La Negociación Y Hoy La Negociación La Comunidad Necesita Ser Acompañado Con Técnicos Que Hablen El Mismo Idioma O Lenguaje Que Va Entrar Los Dueños Del Proyecto Por decirlo Así Y Me Remito Un Poco A Las Concesiones Mineras Que Ha Dado Por Ejemplo Nuestro Consejo Regional O Las Concesiones De Explotación De Bosque O La Explotación Maderera O La Explotación De Pesca O Hidrocarburos Todo lo Que Son Los Recursos Naturales No Han Sido Consultadas Ni Tampoco Han Sido Apropiadas Porque Entonces Dicen Te Voy A Traer Tantos Miles De Trabajo Por Ejemplo La Palma Africana Pero Lo Que Está Haciendo La Palma Africana Tumbando Bosques Para Sembrar Palmas Y Asalariando A La Comunidad Normalmente Sucede Con Esto De Que Comunicen A Los Pueblos O A Los Territorios Del Como El Por Qué El Para Qué Exactamente Es Una Cuestión Muy Delicada Sobre Todo En Los Territorios Del Caribe Sur Si Hay Un Que Me Gostaría Rescatar Muchísimo En Cuanto Al Tema De La Consulta Previa Libre E Informada Por Ejemplo Aparte De Esa Normativa De Carácter Internacional También Está En Estos Procesos De Consulta Lo Que Se Llama El Consentimiento Eso Del Consentimiento Es Sumamente Importante Porque Habla También Inclusive Sobre El Consentimiento En Cuanto Por Ejemplo A La Utilización De Las Tierras Indígenas Y Lo Dice Particular De Manera Muy Clara Y Yo Quiero Citar Aquí Por ejemplo No Sé Si Usted Se Acuerda De Que El De Un Caso Que Por Allá Por El 2007 Si No Me equivoco 2008 Hubo En El Territorio Ramacruel Propiamente En La Comunidad de Monkey Point Donde Son Comunidades Que Normalmente No Tienen Cuestión De Un Corredor De Droga O Una Captura De Esa Se Estableció Un Puesto De Mando Del Ejército En Una Comunidad Como Monkey Point En Un Lugar Donde La Gente No Lo Solicitó Y Eso Trajo Sus Consecuencias Sin Querer Abondar Mucho En Un Tema Tan Delicado Como Esa Porque En Su Momento Hubieron Denuncias Debido A Que La 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 Cultura Ni Tradición Ni Manejan Todo Lo Que Implica Realmente Los Derechos De Las Comunidades En Ese Desconocimiento Lo Que Hubo Fue De Que Llegaron Se Dio El Caso No Se Si Usted Se Acuerda Pero Vivieron Con Menores De Edad Y Eso Tuvo Un Conflicto Una Consecuencia Gravísima En La Que Niñas Quedaron Prácticamente Embarazadas Del Lugareño Y Aquellos Simplemente En Su Momento Se Retiraron Y Las Consecuencias Fueron Nefastas Entonces De Pronto Estas Cosas Que No Conllevan Un Consentimiento Antes Con Las Autoridades Porque Hay Autoridades Comunales Hay Un Gobierno Comunal Hay Unas Autoridades A las Que De Pronto Hay Que Tomarlas En Cuenta Pero Que De Hace Rato Se Vienen Obviando La Responsabilidad Y La Autoridad Que Tienen Esta Representación Entonces Hablando Del Tema Del Consentimiento Por ejemplo Me gustaría Que Me Abondrá Un Poquito Más ¿Qué Implica Para Las Comunidades El Tema Del Consentimiento Este Mira Importantísimo Porque Está Dentro Del Contexto De La Consulta Libre Previa Informada Porque Si Tienes Consulta Libre Previa Informada Entonces Puedes Dar Un Consentimiento O No De Lo Que Puede Implicar La Ejecución De Un Proyecto O De Una Actividad O De Tomar Decisiones Con Respecto A Tu Territorio Porque Hay Una Cosa Importante Que Son La Cultura ¿Verdad? El Cómo La Cultura Incide E Influencia Las Decisiones Que Se Puedan Tomar Dentro De Una Comunidad Pero También Hay Que Partir Desde Las Políticas Públicas De Desarrollo De La Creación De Infraestructura O Inclusive De Este De La Parte Social De La Educación Y La Salud Y El Desarrollo Cultural De Los Pueblos Si Uno Quiere Imponer Algún Tipo Nuevo De Actividades Que Rompe Con La Cultura Y Los Derechos Constitucionales De La Población Entonces Hay Dos Cosas O Una Asimilación O Hay Un Rechazo Entonces Dónde Llega La 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 El Consentimiento En Abordar El Tema Para Que Nadie Se Siente Intimidado De Que Su Cultura Puede Ser Absorbida O Puede Ser Cooptada O Desaparecida Y Por Lo Tanto Una Comunidad Puede Entrar En Un Conflicto Para Saber De Que Su Existencia Misma Puede Estar Mermada Por Otras Culturas Que Pueden Entrar Prácticamente A Este Crear Una Forma Nueva De Vida En Donde Tú No Puedes Adaptarte Unos Optan Por Migrar Y Otros Simplemente Verdad Desaparecen Lentamente Y Eso Lo Podemos Ver Porque Es Parte De La Dinámica Social Y Si Estudiamos Un Poco Lo Que Ha sido La Historia De La Costa Caribe Por ejemplo La Población Mígita Ha sido Una Población Guerrera Fuerte Grande Y Ha Absorbido A Otras A Otros Pueblos Por ejemplo Los Cucra Ya No Están Los Mayagna Poco A Poco También Están Pero No Y La Cantidad Que Estaban Anteriormente Los Pulva Y La población Rama Está Bastante Reducida Pero Ha Sido Por La Dinámica Que Ha Tenido Toda La Sociedad La Diferencia Existe Ahora Cuando Hay Leyes Que Gradualmente Absorbido Por La Cultura Mayoritaria O Por La Población Mayoritaria Pero Que Ahora La Legislación Permite De Que Se Pueda Conservar Y Por Lo Tanto Esa Cultura Por Lo Tanto El Consentimiento Significa Que Cualquier Acción Que Puedas Tomar Que Va A A Esa Cultura Que Están Altamente Vulnerable A Desaparecer Entonces Tiene Que Ser Con La Aprobación De Que Lo Que Se Está Haciendo Es Un Exterminio O Un Genocidio O Prácticamente Erradicando Una Población De Sus Medios De Vida Que Simplemente Lo Que Lo Estás Haciendo Es Que Se Resignen A Desaparecer Entonces No Podemos Compararlo Antes Como Lo De Ahora Y Es Por Eso El Hecho Del Consentimiento Nosotros Estuvimos Bastante Reacio Con Que Tuvo El Consejo Regional De Crear Por Ejemplo Un Manual De Procedimiento De Consulta Libre Preinformada Entonces Lo Que Hicieron Primero Fue Afectar A Las Comunidades Diciendo Que Ellos Querían Hacer Su Consulta En El Marco De La Dinámica El Consejo Regional Lo Que Estaba Haciendo El Consejo Regional Era Quitándole A Las Comunidades Su Derecho De Opinar Sobre ¿Qué es lo que Querían Para Su Comunidad Entonces ¿Qué es lo que Hacen? Imponer Gobiernos Comunales Paralelos Y decir Que están Consultando Con la Comunidad Para El Consentimiento Y es mentira Lo que Están Haciendo Es Imponer A figuras Aunque sea Indígena Y Afrodescendiente En Posiciones Clave Para decir Que están Consultando Con Ellos Pero A la Larga Es Una Consulta Política Y Los Verdaderos Líderes Están Siendo Gradualmente Desplazados Entonces De manera Ni siquiera Poder decir Sutil Están Afectando Ese Concepto Del Consentimiento Al Poner Figuras Al Poner Figuras Que Dígame Dígame Manuel Que aparte De Aparte De ser Totalmente Contraproducente Y que atenta Contra la Misma Ley De Economía Que atenta Contra la Misma Ley 445 Contra Las Mimas Formas De Administración De Las Autoridades Comunales O Territoriales Porque A la Larga Es Algo Que Ya Existe Están Creando Algo Que Ya Existe Pero Muy a Conveniencia De Ellos Lamentablemente Por Los Gobiernos Paralelos Hace Muchísimo Rato Que Hemos Estado Teniendo Problemas Y Digo Hemos Porque También Soy Parte De Ese Territorio A La Cual Se Le Han Estado Fragmentando Sus Derechos Y Sus Recursos Naturales Inclusive Económicos Me Gustaría Que Consultarle Por ejemplo Ahora Que Hemos Abordado Bastante Sobre Lo Que El Derecho A La Consulta Libre Previa Informada Me Gustaría Hacerle Una Pregunta ¿Qué Pasa O Que O Que Si una Comunidad No Quiere Ser Consultada La Ley De Demarcación Territorial Te Lo Regula Los Artículos 16 17 18 Dice Que Si Una Comunidad No Quiere Ser Consultada Pues Simplemente Hay Que Negociar Por Ejemplo Si hay Un Proyecto Necesario Para La Comunidad Digo Necesario Porque Puede Ser Un Proyecto Que Significa Conservar Sus Recursos Pero No Quiere Por Ejemplo La Comunidad Que Haya Una Carretera Que Pase Por Su Bosque Entonces ¿Qué Es Lo Que Pasa La Comunidad No Quiere Esa Carretera Y Por Lo Tanto Dice No Quiero Que Me Consulten El Estado El Gobierno Tiene Que Iniciar Un Proceso De Negociación Debe Sentarse Con La Comunidad Explicarle En Su Propia Lengua O Explicarle En Palabra Sencilla O De La Mejor Forma En Que Pueda Entender Por Que Es Necesario Pero Tiene Que Haber Compromisos Para Que Al Hacer Esa Infraestructura O Esa Actividad Sea En El Marco El Respeto Y Que No Vulnere Los Derechos De Esos Pueblos La Comunidad Tiene El Derecho De Decir No Y La Ley Dice Que En Dado Caso No Quieren Entonces Hay Que Continuar La Negociación Hasta Que Se Pueda Llegar A Un Punto Y Un Termino Donde Las Dos Partes Estén De Acuerdo Pero No De Imponer Por Ejemplo Lo Que Pasó Con La Carretera Bluf Y Nueva Guinea Es Un Proyecto Bueno Es Un Proyecto Que Venía Desde Hace Mucho Tiempo Excelente Pero Que Es Lo Que Pasó No Vieron Las Condiciones Para Que Esa Carretera Se Diera Pusieron Primero La Carretera Y Ahora Vemos Que Hay Niñas Que Están Siendo Desaparecidas Hay Gente Hay Niñas Que Se La Están Llevando De Los 12 Años Nadie Sabe No Hay Control De Policía Yo Había Abordado Ese Tema Así Como Una Puntuación A Traver De Una Publicación Pero Realmente Es Alarmante Esa 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 Ocurrida En Nuestra Región Exacto Hay Un Grado Elevadísimo De Personas Secuestradas Personas Desaparecidas O Personas Que Venía Dentro De Ese Proceso Ahora Otra Es Cuestionable En Cuestiones Económicas Porque Son Presupuestos Generales De La República Pero También Que Presupuestos Que Nos Toca Pagarlo Tiene Unos Cuantos Años De Existencia Prácticamente Nueva Y En Su Mayoría Está Socavada Está Teniendo Problemas Hay Lugares Donde Ya La Carretera Se Partió En Dos O No Hay Una Seguridad Siquiera De Que La Carretera Va A Tener Un Cuantos Años Más Y Va A Terren Exacto Un palco Que Pasó Ahí Eso Está Documentado Está Porque Hay Gente Que Se Dedicaba A Denunciar Lo Malísimo Que Quedó Esa Carretera Y Hablando De Recursos Naturales También Pues Con Lo Que Usted Decía Quiero Retomarlo De Que Pasaron Por Fuentes De Agua De Que Las Fuentes Hídricas Iban A Ser Afectadas Son Cosas Que No Le Dicen A Uno Pero Que Si Están Ahí Las Consecuencias Ahora Me gustaría Hacer La Pregunta Al Revés Que Ocurre Si El gobierno No Quiere Consultar Por Ej Si Si El Gobierno No Quiere Consultar O Siente Por La Arrogancia Que Tiene Porque Son Gobierno Nacional Y Que Que Son Tiene El Derecho A La Demanda Porque Porque Está Regulado Por La Ley Que Tienen Que Ser Consultados Entonces Pongo De Ejemplo La Ley Del Gran Canal La Ley Del Gran Canal El Gobierno No Consultó Las Comunidades Simplemente Se Impusieron Se Hicieron La Ley Y Nos A Todos Por Igual A Campesinos A Poblos Indígenas Y Afrodescendientes Área De Reserva Área De Diría Yo De Uso Donde La Población Busca Su Alimentación Diaria Y Ellos Se Empeñaron En Hacer El Canal Afectando A Toda La Población Y Nosotros Podemos Ver Si La Ley Del Gran Canal Es Un Proyecto Que A Toda La Nación Y No Fue Consultado Con Nadie Entonces Todo El Pueblo De Nicaragua Tenía El Derecho Y La Obligación Donde La Población Obtiene Su Recurso Para La Sobrevivencia Está Siendo Vulnerable Y Ahí Está Claramente Dicho En El Artículo 12 Cualquier Palmo De Tierra En El Estado Nacional De Nicaragua Está Sujeta Al Interés Del Gran Canal Aunque Sea Que Vivas En Matagalpa O Este Que Se Yo Pues Cualquier Punto En Donde Consideramos Que No Va Pasar El Canal Pero Es Un Área De Interés Del Proyecto Se Lo Van A Tomar Y Por Lo Tanto Este Cuando El Gobierno No Consulta A La Población Aun Cuando No Está Dentro El Marco De La Ley De Autonomía O La Ley De Demarcación Territorial Porque Es Muy Puntual Cualquier Población Tiene Derecho A Demandar Al Estado Para Que Esto Se Haga En El Caso El Gran Canal Lo Que El Gobierno Hizo El Gobierno Nacional Lo Que Hizo Fue Solicitar Al Consejo Regional La Aprobación De La Elagración De Este Proyecto Para Buscar Recursos Para El Desarrollo De La Nación Y Todo Lo Demán La Falla Fue Que No Consultaron Con Los Pueblos Que Son Dueños De Dominio Pleno De Las Tierras Comunales A Como Reza A Ellos Se Le Entregó El Título Desde 2009 Y La Ley Del Canal Salió En 2013 2014 Entonces Y El Colegio Si no me equivoco Fueron Más De 32 Recursos Por Inconstitucionalidad Que Se Le Interpusieron Al Estado De Nicaragua Por Violar Estas Estas Cuestiones Estas Garantías Sociales Y Nacionales Por Ejemplo Había Si recuerdo La Ley 800 La Ley 840 Que Es La Ley Del Gran Canal Que A La Larga Vino A Atentar Hasta Contra La Constitución Política De Nicaragua Y No Digamos Así Contra Lo Que Dice La Ley De Autonomía Y La Ley 445 Quisiera A lo Mejor Que Que Me Pudiese Conversar Un Poquito Respecto A Lo Que Dice La La Constitución Política De Nicaragua Respecto A La Consulta Libre Previa O Informada Que Dice La Constitución Política Las Leyes Regionales Si Abrazan El Convenio Pero La Carta Magna De La República Que Dicen Respecto En principio Hay Que Acordarnos De Que La Carta Magna Hizo Su Reforma En 2014 La Primera Vez Que Incorpora El Término Afrodescendiente En La Constitución Política Del País Pero También El Artículo 5 Habla Sobre Los Principios Y Habla También De La Libre Determinación O La Autodeterminación De Los Pueblos Originarios Y De Los Pueblos De Origen Afrodescendiente Y Por Lo Tanto Hay Como Que Dos Formas En La Cual Se Identifica Estos Derechos Constitucionales La Ley De Manera General En El Artículo 5 Y De Manera Particular En Los Artículos 89 90 Y La 181 Y 180 Verdad De La Constitución Que Habla Sobre Los Pueblos Pero Hay Otra Cosa Que Es Muy Importante Que También Lo Recoge La Constitución Que Las Tierras Comunables Son Inembargables Inajenables Imprescriptibles Entonces La Constitución Misma Te Dice Que El Estado No puede Enajenar Algo Que Es Un Derecho Colectivo Y Ese Derecho Colectivo Le Dice Que No Lo Puede Tocarnos O sea Que No Está En El Mercado Y Por Lo Tanto Lo Que hizo Una Fragante Violación A Nuestros Derechos Pero También Mencionarte Que Si Hubieron 32 Recursos La Corte Sumó Todas Y Le Dijo A Todo Mundo Por Igual No Es Que No Puede Ser Porque En Cualquier Argumento La Corte Suprema Justicia Que Es Otro Tema Que Hay Que Abortar En Algún Momento Porque Vulnera Los Derechos De Toda La Población Y Lo Más Triste Fue De Que Sumaron Todos Los Recursos Donde Había Especialmente Personas Del Área Ambiental Que Veían De Que El Canal Interoceánico Lo Que Iba Hacer Era Destruir Un Hábitat Una Reserva De Corte Internacional De Interés De Toda La Población Centroamericana Y Que Además De Eso En Nicaragua Tiene Compromisos Serios Internacionales Para Conservar La Reserva Entonces Nosotros Veíamos De Contraditorio Bueno Tienes Compromiso Internacional Para Conservar Pero Luego Lo Que Estás Haciendo Es Usar Un Canal Interoceánico Para Destruir Un Cosa Porque Es El Tercer Pulmón Creo Que De Toda Latinoamérica Entonces La Constitución Política Aun Cuando Nicaragua La Reforma Para Incorporar El Proyecto El Gran Canal Porque Ahí Lo Pusieron A La Fuerza Nunca Antes Había Visto Yo Una Constitución Que Retoma Por Ejemplo Un Proyecto Específico En Su Constitución Para Justificar Lo Que Habían Anteriormente Hecho Entonces Veíamos De Que Aun Cuando La Ley Del Canal Viene A Hacer Un Tema Constitucional Pues Los Derechos De Los Pueblos También Estaban Antes Del Canal Y Definitivamente Entender Que La Propiedad Comunal Inembargable Imprescriptible Inagenable Que Está Por Encima De Cualquier Ley Entonces Lo Que Vemos Nosotros Es De Que La Constitución Política Si bien Es Cierto Está Muy Claramente Identificado Estos Derechos De Nuestros Pueblos También La Constitución Política Por Otra Parte Permite Vulnerar Estos Derechos Pero Que Decimos Que La Población Antecede A Un Derecho Particular O sea Lo Colectivo Está Por Encima Del Derecho Particular Y En Todo Caso Los Pueblos Indígenas Y Afrodescendientes Pues Son Reconocidos En La Constitución Política Y El Gobierno Tiene Obligaciones Con Estos Pueblos Para Conservarlos Para Protegerlos Y No Vulnerarlos Especialmente Evitar De Que Puedan Ser Afectados En Su Diario Vivir Y Que Su Fuente De Alimentación Y Fuente De Vida No Sean Afectados Por Esos Proyectos Que Soblesivos Para Nuestras Comunidades Quisiera Retomar Dos Cosas En Particular Tiene Que Ver Mucho Con El Cambio De Leyes Y La Segunda Parte Tiene Que Ver Con La Experiencia De Una Ley De Autonomía Por Ejemplo Quisiera A partir De Que Los Cambios De Leyes En Nicaragua A Partir De La Toma De Posición De La Administración Han Habido Cambios Abruptos En Temas De Derechos O En Temas De Leyes Se Crean Las Leyes Conveniencias Se Derrogan Otros Decretos Se Crean Otros Y Son Cuestiones Totalmente Descabelladas Las Que Ocurren En Nuestro País Lamentablemente En Nombre De Un Poderío Político Lamentablemente Somos Muy Pocos Ya Las Personas Que Podemos Decir Algo Y A La Que No Lo Puede Decir También Es Comprensible Porque Estamos En Un Estado De Indefensión En Un Estado Crítico Que En El Que Por Ejemplo Inclusive Determinado Determinada Autoridad Internacional También También Hace De La Vista Gorda Ayer Lo Retomaba Por Ejemplo Un Periodista De Mucho De Mucha Trayectoria Como Luis Daniano Donde Encaraba Por Segunda Ocasión A un Luis Almagro Donde Las Cosas Se Están Haciendo Se Están Pasando En Nicaragua Hace Rato Y Son Poco Lo Que Se Hace Ya Ya Hay Una Población Maniatada En Este Tema Pero En El Caso De Leyes Particulares Nosotros Somos Ahorita Pioneros En Leyes En Decretos En Derrobar La Misma Constitución Política De Nicaragua A Como Les De La Gana A gusto Y Antojo Esas Son Cosas Que La Historia En Su Momento Nos Va A Tocar Abordarlas Cada Uno Punto Por Punto Y Posiblemente Ojalá Haya Resarcimiento De Tanto Cosas De Que Se Crean Leyes Que Atentan Contra Las Mismas Sociedades Entonces A Futuro Esperamos Que Sean Cosas Que Podamos Abordar Con Un Poco Más De Sosiego En Otro Caso Particular Para Ir Cerrando Me Gostaría Que Desde La Perspectiva De La Doctora Dolene Miller Nos Dijeran Para Nicaragua Costa Rica Y Centro América Somos El Único País En La Región Que Contamos Con Una Ley De Autonomía Que Contamos Con Una Ley Que Abraza Los Derechos De Los Pueblos Indígenas En Centro América Todos Los Países Tienen Pueblos Indígenas Pero Únicamente Nicaragua Goza De La Experiencia De Tener Una Ley Que De Alguna Manera Rescata Los Valores Propios De Las Administraciones De Estos Gobiernos De Las Comunidades Las Propias Formas De Convivencia De Tenencia De Uso De Goce De Disfrute De Los Recursos Y Cómo Ha Sido Esa Experiencia Para Nosotros Pero Me gustaría Escucharlo De De La Voz De La Doctora Adolín Han Sido Cosas Que No Que Han Traído No Solo Beneficios También Ha Habido Derramamiento De Sangre Entonces ¿Cómo Que Le Podemos Contar Al Resto Del Emplear En Pueblos Indígenas Esa Perspectiva De Ley Este Instrumento Jurídico ¿Cómo Ha Hecho Que Seamos Nosotros Precursores En Tema De Derechos Para Los Indígenas ¿Cuál Ha Sido Su Experiencia Doctora Si Keila Cuando Se Aprobó La Ley De Autonomía Yo Era Estudiante Universitaria Aún 1987 Y Puedo Decir Que Fuimos Consultados Con Respecto A La Ley Estábamos En Un Momento Histórico A Las Puertas De La De La Firma De Los Acuerdos De Esquipulas Que Venía También Tratando De Identificar Dentro Del Área Centroamericana Los Acuerdos De Paz Para Poner Fin A La Guerra Pero Era Una guerra Donde Por ejemplo Los Territorios De Los Hermanos Centroamericanos Y Los vecinos De Nicaragua Eran Parte De Esta Iniciativa Muy Visible Para 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 El Mundo Y Eso Es La Lucha De Los Pueblos Históricos De La Costa Caribe Para Que El Estado Nicaragüense No Vuldenara Sus Derechos Ancestrales Porque La Costa Caribe Nicaragua Al Igual Que La Costa Caribe Hondureña Formaba Parte De Lo Que Fue La Antigua Mosquitia Y Esos Estos Territorios Fueron Anexado El Estado Nacional Para Incorporarse A Estas Dos Grandes Repúblicas Y Que Pudiéramos Tener Un País Con Esta Multietnicidad Y Con Esta Forma De Ver La Vida Desde Otras Dimensiones No Solamente Con Una Visión A Como Puede Tener El Salvador O Guatemala Aun Cuando Los Pueblos Indígenas De Guatemala Son Mayorías Pues También Son Vulnerables ¿Verdad? O Vulnerados En Sus Derechos Hasta Caribe Bueno En Primer Lugar Los Hechos Históricos Que Anteceden A La Ley Están Identificados En Tratado De Anexión Pero Esos Tratados No Fueron Como Podría Decir Este No Se Respetaron Los Acuerdos Primeramente El Territorio Luego La Cultura Luego La Forma De Gobierno ¿Verdad? Porque La Autonomía Es Entender Que Es Un Pueblo Con Historia Con Derechos Y Una Tierra O Un Territorio Entonces En Ese Contexto Es Donde Nosotros Vemos Que El Concepto Y El Derecho De Los Pueblos De Nicaragua Nunca Fueron Puestos A un Lado Sino Que Simplemente Ha estado En Cualquier Gobierno Demandando De Que Estos Derechos Se Respetasen Esto Fue Posible A Través De Esta Guerra Interna Porque No Es Solamente Contra Contra El Estado Nacional Que Vulneraba Los Derechos De Los Pueblos Sino También Inclusive La Contra No Entendía Estos Derechos Históricos De Los Pueblos De La Costa Caribe Entonces Valorando Esta Situación Es Que Se Llega A Los Acuerdos De Yulu 1985 Donde Se Firman Los Acuerdos Para Pacificar Verdad A La A La Situación De La Costa Caribe Retomara Estos Derechos Que Estaban Identificados En Tratado De Anexión Y Ahora Se Entendía Como El Derecho De Un Proceso De Autonomía Donde La Población Tenía Delimitado Su Territorio Por Eso Es Importante La Ley De Demarcación Territorial Su Forma De Gobierno Que El Consejo Regional Y Que Se Mantuviera Intacto Su Historia En El Contexto Nacional Y Es Pero También Se Reconoce Los Derechos De Estos Pueblos Consignados En La Constitución A Través De Esos Artículos Mencionados La 180 181 Y Que Se Promueva Una Ley De Autonomía Pero El Problema Es De Que Esa Autonomía No Está Siendo Totalmente Respetada Porque También Nosotros Hemos Fallado Como Pueblo Nos Hemos Entrado A Participar En La Vida Política Partidaria Nacional Sin Entender Que Nuestro Derecho No Es De Partidos Políticos Sino De Derechos Humanos De Pueblos Y Que Son Otros Derechos Que Económicos Sociales Culturales Políticos Pero No Dentro Del Contexto Nacional Sino Dentro Del Contexto De Pasan Desapercibida Nuestra Existencia O Pasan Por Encima De Los Derechos De Los Pueblos Que Tal Si No Existieran Estos Dos Instrumentos Jurídicos Al Menos Cuando Esto Sucede Existen Los Recursos De Amparo Entonces Uno Va Determinado Ante La Ley Y Dice Uno La Ley De Autonomía Dice Uno La Ley 445 Pero Si De De Hecho No Existir Cómo Harían De Nosotros Crises Y Nos Ha Costado Y Es Ahí La Parte Como Reflexión Que Tanto Hacemos Nosotros Como Territorio Para Que Se Nos Respeten Lo Que Es Por Derecho Y Por Ley Nuestro Y Para Nosotros Me Gustaría En Cerrar Agradecer Mucho En Su Momento Vamos A Tener Un Espacio Temático Para Hablar Sobre Lo Que Es La Ley De Sobre Lo Que Hace Históricamente Su Nacimiento El Por Qué Cómo Donde De Aquellos Años Que Me Estuvo Mencionando Antes Vamos A Conversar En Un Programa Nuevo Sobre Eso Y También Espero Contar Con Alguien Del Caribe Norte Para Esa Temática En Particular Para Que Tengamos Esa historia Enriquecedora Quiero Agradecerle Muchísimo Por Esta Entrevista Tan Linda Tan Llena De Información Para La Gente Que Ahora Nos Ve Agradecerle Siempre Por Esa Disposición A Ustedes Que Están Allá Haciendo Ese Trabajo Que Corresponde A Todos Muchísimas Gracias Mitolín Quiero Hacer Un Anuncio Para Que Nos Diga Su Última Palabra De Cielo Si Bueno Agradecerte Nuevamente Keila Y Decir Que Admiro Mucho El Trabajo Que Estás Haciendo Llevar Las Voces Verdad De La Costa Caribe Aquí Este A Todas Partes Del Mundo Es Una Labor Encomiable Y Además De Eso Verdad Tener Siempre La Oportunidad De Pedir Verdad Que Nuestra Población Nuevamente Este Recoja Y Retome Aquellas Cosas Importantes En Este Caso Los Derechos Que Nos Define Y Muy Cierto Lo Que Mencionaste Si No Tuviéramos Ley Estaríamos En Peores Condiciones Con Esta Ley Aunque Sean Difíciles Que Sean Ejecutadas Y Respetadas Pero Existen Y Esto Es La Parte Donde Todos Nosotros Tenemos Que Hacerlo Valer Y Nuevamente Agradecerte Las veces Que Consideres Necesario Invitarme Aquí Estoy Y Pedir A La Audiencia Que Se Retomen Estos Derechos Que Están Concinados Entre La Constitución Y La Ley Y Que Esa 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 Sombría De La Que Tenemos Que Apegarnos Muchas Gracias Muchas Gracias Realmente Es Es Muy Satisfactorio Escuchar Este Tipo De Cuestiones Yo Siempre Lo Digo En Espacios Públicos O Privado Como Me lo Da En Derecho La Constitución Política En Nicaragua Dicen Que Nosotros Tenemos El Derecho De Expresarnos Ya Sea En Público En Privado De de manera oral o escrita, entonces yo siempre uso ese derecho, yo digo, si las cuestiones de la costa Caribe no lo dice alguien de la costa, no existe, entonces nos toca nosotros posicionar esta agenda del Caribe, estas cuestiones que están dentro de las leyes regionales, estas cuestiones que son culturas propias nuestras, nuestro sistema único de autonomía, nuestro gobierno, los consejos, las autoridades municipales, esas propias formas únicas de gobierno que tenemos, esas propias formas de lengua, de cultura, de gastronomía inclusive, las tenemos que decir, si nosotros no lo retomamos en una agenda nacional, regional y un poquito más allá, nadie más lo dice, entonces nos toca a nosotros, y este es el quehacer de la revista Caribe para con Nicaragua, la región y un poquito más allá de las fronteras. Voy a dejarlo, muchísimas gracias el día de hoy por estar en la revista Caribe Nica, agradecer siempre a la televisora de origen costarricense, Ticavision y a su director Iván Flores por esta oportunidad de que nosotros estemos como criterios en diferentes plataformas de medios. En Criterios somos un equipo de comunicación comprometidos con la cultura y la verdad. Siempre traemos a excelentes panelistas para analizar las situaciones sociopolíticas y visibilizar a actores y temas de interés. En enero estaremos en Ticavision, el canal joven de Costa Rica, para así poder llegar a la población de dos países vecinos. Acompaña nuestra programación ahora por medio de Ticavision y la plataforma de medios Criterios.